10 animales fuertes que realmente existen Ser fuerte a menudo es una buena característica, sobre todo si llevamos el concepto de fuerza al mundo animal, ya que precisamente son los animales más fuertes los que logran sobrevivir y ganar la mayoría de las batallas. Podemos ser fuertes en muchos aspectos, pero hoy, en Top 10 Mejores, hablaremos específicamente de 10 animales tan fuertes que parecen de mentira. Quédate viendo este video y descubre cuáles son. Número 10. El cocodrilo de agua salada Creo que a muchas personas la idea de combinar fuerza descomunal con un cocodrilo les resulta aterrador. Solo imagínate toparte con un gigante de estos. El cocodrilo de agua salada es considerado el reptil de mayor tamaño en el mundo. Es precisamente el animal que se lleva el título de la mordida más desgarradora jamás registrada en el planeta. Estos pesados animales pueden llegar a dar mordidas que sobrepasan los 16.000 newtons de fuerza. Y esa feroz mordida se le atribuye a la fuerza de los músculos que conforman su mandíbula, que al cerrar se ejercen una presión que no se compara con ninguna cosa en todo el mundo. Creo que nadie quisiera toparse con un amiguito de estos. Su mordida debe ser muy dolorosa. Número 9. La cebra. Las cebras dan una apariencia amigable, pero precisamente el mismo mundo animal es el que nos ha enseñado que no todo es lo que parece ser. Las cebras comúnmente se vuelven la cena de los grandes felinos de la sabana. Pero estos animales son los portadores de la patada más poderosa de todas en el planeta. Sí, así como lo escuchaste, una cebra es capaz de matar a su depredador de una patada certera. Quizás pensarás, ¿y los caballos? Ciertamente, los caballos son famosos por sus patadas fuertes. Pero no olvides que los caballos han sido domesticados. Y eso, aunque no lo creas, ha disminuido la ferocidad de su patada. Las cebras son animales salvajes. Nacieron con esa cualidad de patear muy fuerte. Y así es como sobreviven en la vida animal. Número 8. La hiena manchada. Como ya mencionamos anteriormente, el rey de la mordida más potente es el cocodrilo de agua salada. Pero su rival más cercano es una de las estrellas de África. La hiena manchada. Aunque tienen una mala reputación gracias a Disney, las hienas son una parte fundamental del equilibrio y la armonía en el ecosistema. Las hienas cuentan con un físico extremadamente poderoso. Al ser depredadores cúspide, controlan la población de presas. Además de que una manada de hienas se come hasta el último bocado de su víctima. Son piezas claves para el control de propagación de enfermedades en el desierto africano. A pesar de que Disney les dio mala fama, la realidad es que las hienas son vitales para asegurar la prosperidad de todos los eslabones que conforman el ecosistema. Número 7. El oso polar. Supongo que a nadie se le ocurriría meter en este top de animales con fuerzas descomunales a los tiernos osos polares, que parecen un peluche con su pelaje blanco. No olvidemos que los osos son uno de los animales más fuertes de todo el planeta. A pesar que entre todos los tipos de esos, el oso polar luzca más tierno. Eso no le resta ni un poco de poder a estos colosales animales. Ya sea en el mar o en tierra, el oso polar es quizás y por mucho uno de los depredadores mejor sincronizados en todo el planeta. Aunque suene difícil de creer, los osos polares tienen una mordida más potente que el propio tiburón blanco. Y son capaces de alcanzar hasta 30 millas por hora. Los osos polares son los jefes del norte, pero lamentablemente son una especie en grave peligro de extinción. Existen alrededor de 200.000 ejemplares. Y si el calentamiento global sigue empeorando, probablemente en poco tiempo llegarán a extinguirse. Número 6. El pitbull. A pesar de no ser una raza de perro grande o alta, los pitbulls son perros famosos por su increíble capacidad de desarrollar musculatura. Son perros muy poderosos físicamente. Se han convertido en los favoritos del mundo del ejercicio canino. Son capaces de alcanzar su forma física ideal mucho más rápido que otras razas. Combinar su fuerza natural con un entrenamiento saludable, seguro y responsable, darán como resultado una espectacular resistencia física. Siempre recuerda que no hay perros malos o peligrosos. Simplemente hay malos dueños. Una raza no define al animal. Número 5. El rinoceronte. Los rinocerontes son criaturas increíblemente poderosas. Pueden llegar a pesar hasta 8.000 libras y aún así pueden llegar a alcanzar las 40 millas por hora. Aunque parezcan animales muy feroces, te sorprenderá saber que realmente son criaturas bastante dóciles. Hace miles de años, los rinocerontes estaban por todo el planeta y se asentaron en África, Asia y Europa. Se creían que eran unos 500.000 ejemplares. Lamentablemente, al día de hoy, solo existen unos 29.000 rinocerontes aproximadamente. Es muy lamentable que estos animalitos sean víctimas de caza furtiva e inescrupulosa. Es por eso que su especie es una de las más conservadas comúnmente en parques nacionales y reservas en varios lugares del mundo. Número 4. Borreros y marrón. Estos animales no serían la típica oveja que encuentras en una granja o en un zoológico. Realmente estamos hablando de uno de los animales más poderosos físicamente. El carnero con el cuerno más grande del mundo es precisamente el borrego cimarrón. La fuerza física de los machos de esta especie son la definición perfecta de la palabra feroz. Estos animales, para decidir quién será el jefe de la manada, tienen confrontaciones que parecen sacadas de una película de acción. La pelea se trata básicamente de enfrentarse uno contra otro con sus patas traseras y chocar con toda su fuerza sus cuernos. Se ha descubierto que pueden alcanzar velocidades de hasta 40 millas por hora. Esto a menudo provoca que los cuernos del perdedor se arranquen por completo de su cabeza. Algo totalmente increíble y salvaje. 3. Águila calva Las águilas son animales muy inteligentes y capaces. Quizás la mayor fuerza del águila calva no es la física, pero su resistencia y adaptación para poder sobrevivir demuestran que son animales increíblemente poderosos. Los pueblos nativos vivían en una relativa simbiosis junto con esta especie. Llegaron los colonos y trajeron consigo la destrucción del hábitat. Y además encontraron en las águilas una amenaza para el ganado. Así que comenzó la caza que casi lleva a la extinción de esta ave. Al día de hoy existen diversas leyes que protegen y preservan la vida de estos animales, asegurándose de que prosperen en la naturaleza. Ya estamos por conocer al animal que ocupa el primer lugar en nuestra lista. Pero antes de continuar, te pediremos que dejes en los comentarios un emoji del animal que hasta ahora ha sido tu favorito y el que te parece que sea el rey de la vida salvaje. Así sabremos que te gusta nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. Sigamos. Este insecto fácilmente se gana el título del haul de los animales, ya que al hablar de fuerza bruta, este pequeño animal es la muestra de que ser pequeño no es un impedimento para lograr grandes cosas. El ingenio de este escarabajo es una cualidad impresionante. Son capaces de levantar hasta 1.141 veces más su propio peso. Si esa equivalencia la pasamos a la vida humana, eso sería igual a que una persona promedio arrastre 6 camiones de 2 pisos llenos de gente. Alucinante, ¿no? Número 1. Canguro. Al hablar de animales con una fuerza enorme, lo que menos viene a nuestra mente son los canguros, ¿cierto? Pero eso cambia totalmente al conocer a Roger, un canguro musculoso que se ganó muy bien en el primer puesto de nuestro top. Roger se hizo famoso en el año 2015, gracias a un video donde se veía al canguro aplastando un balde como si se tratase de un vaso de papel. Para sorpresa de todos, Roger creció, llegando a medir 6 pulgadas, acompañadas de unas 200 libras de peso. Era perfecto para ser un luchador estrella. Un santuario muy famoso en Australia le abrió las puertas a Roger y fue su hogar hasta el 2018, cuando lamentablemente falleció. Siempre será recordado como un canguro único en su especie, ya que probablemente no veamos otro ejemplar como él. Y así terminamos este top 10 animales muy fuertes que existen en el mundo. ¿Qué te pareció el video? Déjanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros top 10 mejores. Nos vemos en la próxima.